hola amigos de youtube cómo están pues miren les quiero mostrar la cascada no le he podido podar porque otra vez está con flor un botón no me ha dejado seguirla trabajando pero a pesar de eso hay que estar muy al pendiente miren esto ya lo hemos platicado en algunos vídeos esto es normal con las lluvias son más son más delicadas los colores claritos como la blanca y en este caso esta que es como cremita o rosadita bueno pero lo que les comentaba que tienen que estar al pendiente cuando realizan un trabajo de este tipo es en el alambre miren la planta va a seguir creciendo y como es en este caso se va a ir incrustando el alambre en la planta miren aquí me está sacando ya otro brote que no sé si desecharlo si hay otro brote vamos a ver vamos a ver qué qué podemos hacer pero si es muy importante darnos una idea de qué vamos a hacer con esta planta va tomando un poquito de forma la floración no me está ayudando mucho pero pues es parte de tener una planta una planta de estas tan bonitas disfrutar 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 su floración aunque con las lluvias no creo que las que las podamos disfrutar mucho pero cuando están así pequeñitas en botón se ven muy bonitas muy muy bonitas me encantan me encanta verlas así antes de que abran completamente entonces qué procede aparte de un cambio de maceta que procede ahorita lo que urge es retirar el alambre voy a retirarlo para que ustedes lo vean cómo queda como queda marcada la planta pues miren si quedo si quedo marcada miren esto con el tiempo se va a disimular pero lo importante es retirar lo antes de que dañe la planta la puede incluso hasta cortar miren tenemos un buen crecimiento muy muy buen engrosado de la rama ya no regresó a su asustado natural eso eso es muy bueno pero si vamos a volverla a alambrar otra vez vamos a dejarla que descanse que cicatrice que se recupere de estos de estas marcas y vamos a volver a alambrar también vamos a retirar esta que todavía no nos ha incrustado mucho es lo importante de utilizar el alambre de aluminio que al momento de retirarlo no realiza no realiza no realizamos mayor fuerza en lo que es la planta y podemos llegar a lastimar aquí en esta parte que está sensible podemos llegar incluso hasta cortar o a quebrar si realizamos mucha fuerza entonces ahorita disfrutar la floración que es que es lo más importante ya que pase la floración esperemos que que me dé la pauta para podar hay que ponerle un fertilizante que no tenga potasio para que no me no me induzca la floración porque si no no vamos a avanzar con esta planta que sigue que sigue para esta planta dejar crecer estos brotes estos y realizar una poda esta de aquí vamos a tratar de de orientarlas tal vez dejar que esta siga creciendo para abajo lo veo muy difícil pero si se si se puede no imposible y tal vez esta ponerla un poquito más de lado para que vaya le le vaya dando más más caída a la cascada miren ahí va ya más o menos ojalá les haya gustado el vídeo un saludo para todos ya les mostraré las los avances de esta planta saludos